¡Hey! ¿Qué tal? Bueno, ya que estamos, hoy os voy a hacer otro vídeo. Este va sobre desmaquillantes en aceite y puedo decir que he probado unos cuantos. He probado otro japonés que no voy a enseñar hoy. He probado el de Deli Plus, el que se llama 24K o algo así. Bueno, uno que tiene un bote muy amarillo o naranja de Deli Plus. Este, que es de Biore, que ha salido reseñado en varios blogs, pero es japonés. Y el de Kiko, que llevo mucho tiempo usándolo. Bueno, es un versus, pero ya directamente os digo que este me gusta más. He oído decir a Deluxe Zone, un beso guapa, que a ella el de Deli Plus no le pica. A mí el de Deli Plus me picaba horrores. Este no me pica nada y este de Biore, si tengo cuidado, no me pica, pero vamos, que para desmaquillarme los ojos con él no puedo. En cambio este, si estoy muy cansada o es muy necesario desmaquillarme rápidamente, puedo usarlo para quitarme a grandes rasgos lo más importante de los ojos. Luego, por supuesto que igualmente necesito seguir desmaquillándome con otros productos, porque este no lo quita todo. Pero la verdad es que yo estoy contenta con cómo funciona, me es muy práctico. Y si no os pica los ojos, pues yo os lo recomiendo de verdad, porque además no es muy caro. Yo aprovecho a comprármelos siempre cuando está en oferta. Y esta última vez, pues creo que me salió unos 4 euros solamente, cuando normalmente cuesta 7. Y bueno, y comparándolos, pues os puedo decir eso, que a mí en principio este me pica, este no. Este tiene 175 mililitros y cuesta 7 euros. Y este tiene 230 mililitros y costaba unos 8 euros por ahí, o 9. Este tiene más cantidad, claro. Luego, el olor. Este me gusta mucho más, pero aquí ya es cuestión de gustos. Este huele a manzana dulce, pero vamos, un olor fuertísimo. Que si no os gustan, vamos, os va a echar para atrás porque huele muchísimo. Eso si una vez te lo quitas, pues ya no está el olor. Pero claro, mientras te lo estás poniendo, a mí es que me marea de tan dulce que es. Pero bueno, ¿qué más? Luego de textura es lo mismo, son en aceite y cuando te echas agua, pues hace como una espumita blanca. Y otra diferencia grande, así que le encuentro, es que este como primer ingrediente tiene aceite mineral, que se supone que no es muy bueno para la piel, y este no. O sea que vamos, este, mi conclusión es que este no vale nada. Yo no voy a volver a comprar un aceite de desmaquillante japonés, a no ser que sea el de Shuemura, que no creo que me lo compre, porque tampoco sé de dónde hacerlo. Y creo que seguiré, pues, reponiendo mi desmaquillante en aceite de Kiko. Y desde luego, yo una vez probé también el aceite de desmaquillante de MAC, me lo compré. Y ese es el mejor que he probado, pero claro, que es bastante más caro. Entonces, pues eso, espero que os haya ayudado la review. Un besito y hasta el próximo vídeo.